Ay, ¿y usted? ¿Y quiénes son? Los termomeñes rejotas, y como siempre controlando la nota Ay, se las da, ay, la risa goza Ay, ¿quién yo? Ay, ¿cómo goza? ¿Quién quiere bailar este ritmo? ¿Quién no quiere bailar? La risa goza ¿Quién quiere gozar este ritmo? ¿Quién no quiere gozar? Ay, dale que se sienta, dale, dale que esta vaina está violenta Ay, dale que se sienta, dale pisajeame, dale pisajeame Ay, ya, uy, melosa, ay, ya, ásele bizarrosa Ay, ya, uy, melosa, ay, ya, ásele bizarrosa Ay, coge, 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 coge Lleva, sabroso, ay, lleva Ya, uy, ya tú sabes lo del momento Ay, coge, coge, bizarrosa Coge, coge, bizarrosa Ay, coge, coge Este es pa' usted, bizarrosa A ella le gusta el rapatapón, rapatapón, y me le encanta A todos los viejos le pega el sol Le gusta el beisac y pegarle al rom Pero más que ella se luce cuando dice ¿Quién es eso? Y le dice, resolución milotenta Lo hace tan bestia, hasta allá perdí la cuenta Y le mete cuenta que su come violenta Así le bizarrosa que se sienta Ay, ya, uy, melosa Ay, ya, ásele bizarrosa Ay, ya, uy, melosa Ay, ya, ásele bizarrosa Dale, dale que se sienta Dale, dale que esta baila está violenta Dale, dale que se sienta Pisajéame, dale, pisajéame Yo tengo una amiga que le encanta el visaje Que le gusta bailar como tirando modelaje Que le encantan los termomes para entrar en su encaje Y estemos donde estemos allá se pega el viaje Vio, ay, miró, analizó, ay, vio que yo soy quien le inspira el visaje Vio, ay, miró, analizó, ay, vio que yo soy quien le inspira el visaje Coge, 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 coge Que más sabroso Dale, dale, dale A ella le gusta como bailo yo ¿Cuál es tu visaje? A ella le encanta como bailo yo ¿Cuál es tu visaje? Pisajéate Que se sienta Pisajéate Que esta baila está violenta Pisajéate Que se sienta Pisajéame Ay, coge, coge, melosa Ay, coge, ásele bizarrosa Ay, ay, coge, coge, melosa Ay, coge, ásele bizarrosa ¿Quién quiere bailar ese mismo? ¿Quién lo quiere bailar? La bizarrosa ¿Quién quiere gozar ese mismo? ¿Quién lo quiere gozar? Como goza Ay, coge, coge Ay, coge, coge ¿Quién es? Saben los del momento Y seguimos explotando la nota Ay, qué, 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 decime que lo que es Ay, lo del momento y de rj Ay, acá DJ 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 control Almost F.J. Music Me tiene el flow a esto A la nota Como siempre controlando la nota Se Visajosa Vean pues